Este es un programa donde vamos a comer, vamos a cocinar, pero yo quiero saber qué comes tú, niña por Dios, para mantenerte así. A ver, primero estresarme. El estrés. No, no, la verdad es que cuidar una alimentación es importante, tener una alimentación saludable y comer varias veces al día. El desayuno, por ejemplo. Pues parto con jugo, que lleva pepino, apio, espinaca, palta. Me suena como un detox, así como un jugo verde bien detox. Sí, en la mañana. ¿Sabes? Suelo seguir como una tostada de pan de centeno o con semilla. El pan a veces lo hago en casa, así que no lo compro fuera, entonces lo hago en casa. Ya a las nueve de la noche, por ejemplo, porque ha habido chiquillas que vienen para acá muy delgaditas y dicen, no, hasta ahora yo ya no como. ¿Tú comes algo hasta ahora? Sí. Sí, obvio, sí. Sin problema. No, no tengo ningún problema, sí. Como mientras que la porción y lo que estoy comiendo no me va, sí, como, no tengo nada más. Nidia, para conocerte un poco mejor, ¿vegetariana, vegana o come carne sin problema? No, come de todo. ¿De todo? Sí, como de todo, la verdad. O sea, genética. Sí, también, influye muchísimo, el ser mezclada. Mi madre es mulata, entonces. Ah, perfecto. Mi padre no, rubio, alto, nadie quiere ver blanco. Pero buena la mezcla. Vaya, claro. Y tu pelo también, ¿cómo te lo cuidas? Mi pelo es afro. Ah, bien crepito. Sí, bien crepito. Eso no es lo que parece chiquillo. Sí, y más claro. Ya. Soy castaña clara. Y te lo cuidas mucho, ¿no? Me lo tiño mucho, de negro. Igual que yo. La semana que viene me empiezan el proceso de quitarme lo negro. Para ir aclarando un poquito. Es muy loco quitarse el pelo negro. Claro, cuesta mucho. Parece mentira, pero cuesta muchísimo. Vivirán, que hemos tenido invitadas y siempre nos cuentan, es un tema que a mí me preocupa, el cabello, porque no tengo y me gustaría tener. Algunas dicen que se echan aceite de oliva en la noche, por ejemplo. ¿Tú tienes algún secreto de belleza en el cabello? Lo más importante para que crezca también hay que dormir con el recogido, por ejemplo. Yo le he hecho, a veces, de aceite de oliva, sobre todo cuando se hidrata. Claro. Si no, me preparo mascarillas de palta con yogur natural y cosas así. Te lo pones en el pelo con aceite de oliva. Entonces, hay mil formas de curarlo. ¿Pero cómo recogido te pones como un moño? Un tomate, un moño de bailarina. Ah, con un moño, perfecto. Como yo en este minuto. Como Maxado, perfecto. Pero más arriba. El mío me queda ahí. Ah, qué lindo. Y eso sí me pesa un montón la cabeza, pero bueno, me voy a dormir, total. Pero qué buena idea, no se me vaya a ocurrir, porque uno amanece y se rueda, se rompe la noche. ¿Tú me ocurre cómo duermes con el cómo de...? No, así nomás, con suerte me saco el maquillaje. Cascona, tú duermes chasconas. Sí, y me despierto con la almohada. No, hay que sacarse el maquillaje. Siempre. Eso pasa factura después, de la noche a la mañana, te pasa factura, es horrible. Y tú te sacas siempre el maquillaje. Y que te dejas tetando con maquillaje. A donde llegan el canal estaba así, maquillaje. ¿Te echas alguna crema, aceite? Oye, ¿te puedes fijar que ahora no hay nada? No. Qué suerte, privilegiación. No, no me he hecho tanto de potingue. Ya, potingue, muy buena. Pero eso sí, lo que hacer, mascarillas naturales para la cara. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como un yogur natural, con un poco de miel, es que el yogur te blanquea. O sea, te haces caso a una receta. Elimina las manchas. Qué buen tato. O sea, hay un montón de... Con la aspirina. A ver, ustedes vieron las japonesas y las chinas que siempre tienen una piel de porcelana. De porcelana. Blanca. Bueno, pues eso tienen una mascarilla que está hecha de aspirina. Tú la haces en la casa. La muele. La pones con un poco de bicarbonato y un... Se me fue el nombre, joder. Ahora se me ha ido el nombre. No, pero da igual. El ingrediente. Y se lo mezclan, tú lo dejas 15 minutos y eso lo haces una vez a la semana. Y ahí te queda la piel lisa, lisa. Te quita las manchas. Elimina todas las manchas. Elimina las arrugas. Es increíble. Lo que puede hacer la aspirina. O sea, es muy fuerte. Tú tienes recetas también de belleza, pero yo tengo recetas para cocinar. Yo sé que también te gusta cocinar mucho.